Ahorita también que nos decía, su primer encuentro con la lucha libre fue ver al solitario y al ángel blanco. ¿Usted compartió cuadriláteros con el solitario? Mira, lo que es la vida, ¿quién iba a pensar? Yo me hice luchador por ello y dije, yo quiero ser como ellos. Pero a mí lo que me impactó tanto o mucho fue el solitario, que tenía un equipo negro con oro, su estampa, su figura. O sea, de verdad, de verdad que fue, mira, en la vida yo creo que cuando te toca, te toca. Te voy a platicar una historia y cómo fue, más o menos. Cuando yo empecé a entrenar, empecé a entrenar, abreviando un poco, porque olvídate, nos vamos a llevar mucho tiempo. Yo conocí muy bien al Rayo de Jalisco, entonces yo ya empecé a luchar, empecé a luchar. Yo me fui a Monterrey, entonces yo me fui a Monterrey. En Monterrey yo conviví, conocí al Rayo de Jalisco y conviví mucho con él. Pero al solitario, antes era difícil, por ejemplo, veía luchadores así, pero nada más, a veces era difícil hablar con ellos. Entonces, estábamos luchando en Matamoros y el Rayo de Jalisco me dijo, dice, mira, paisano, te presento a mi paisano. Él es solar, él es de Guadalajara, él es un gran amigo. Y el solitario se para y le dice, paisano, tus amigos son mis amigos. Entonces, él le apuntó y me dio su número de teléfono. Dice, cuando vayas a México, cuando vayas a México, si necesitas algo, háblame. Entonces, no, muchas gracias, señor. Fue el Matamoros. Entonces, ya quedó así. Yo estaba luchando, era cuando empezaba la división del norte, yo ya me vine a México. Ya le corté mucho ahí, pero yo ya me vine a México. Entonces, ya me vine a México y el señor Marco Tulio una vez le dijo a, me dijo, este, cuando yo venía a México, me dice el señor Marco Tulio, este, mira, llega con Amparito allí a Allende, dile que yo te mando. Ella asistía a luchadores. Entonces, yo me vengo con Amparito, ya llego y le digo, oye, Amparito, fíjese que me mandó el señor Marco Tulio con usted, quería ver si tenía un cuarto para mí. Ah, sí, cómo no. Este, va a tocar con José Luis Barajas, era el faraón. Ok, pues ya me quedé ahí. Entonces, ya luché aquí como un mes y yo ya después me fui a luchar a Monterrey y otra vez regresé a México. Entonces, cuando yo regresé a México, me dice, me dice este Amparito, ey, ven para acá. Le digo, sí, Amparito, dígame, ¿sabes qué? Que tú aquí ya no vas a estar aquí. Le digo, sí, Amparito, faltaba como un mes, una semana para que se venciera la mensualidad. Le digo, está bien, Amparito, cuando se me venza me voy. No dice, ahorita. Le digo, pero oiga, le digo, yo no tengo a dónde irme, dice, ese es tu problema. Yo entrando con mi maleta, digo, venía de Monterrey, chinga, pues qué hago. Ya me metí, agarré una bolsita que tenía por ahí, me salí. Yo me fui a Garibaldi, ahí en Garibaldi había muchos merolicos. Yo tenía amigos que me iban y me gustaban ahí cuando estaban los merolicos aquí en Garibaldi. Entonces me fui, fue como a las tres de la tarde y me quedé allí con ellos. Bueno, no con ellos, sentado más bien pensando qué hacía. Dije, ahora qué hago. Entonces me acuerdo y le hablé al solitario, que como él me había dado su número. Y ya me hablé, me acordé y le hablé. Le digo, oiga, fíjese que yo soy solar. Fíjese que usted me dio su número, que si necesitaba algo, pues que le hablara. Fíjese que estaba con Amparito, pero ya me corrió y no tengo a dónde irme. ¿Y cómo que te corrió? Sí, ¿y dónde estás? Le digo, no, pues aquí estoy en Garibaldi. Dice, mira, vente, vente, estaba en Vizcaínas, en Vizcaínas. Dice, vente todo el Eje Central caminando y aquí estoy en Vizcaínas. Vizcaínas 22, ahí era donde vivía él. No, pues ya me vengo, ya llegué y ya estuve con él. Estuve viviendo con él, conviviendo con él y olvídate. Le digo, no, pues nomás dé mi chance mientras encuentro un departamento. A ver dónde me voy. Y ya me dijo, no. Y una vez estaba, llevaba ya casi como un mes. Y me dice, no, andaba yo ya buscando por ahí un departamento. Dice, ¿dónde vas? Le digo, pues voy a buscar un departamento, a ver si hay para irme. Pues ya cuánto llevo. Yo le dije, un ratito. Dice, no, dice, nadie te está corriendo, no estás a gusto aquí. No, le digo, sí. No, dice, no, y entonces, no, pues ya me quedé ahí. Para no hacer el cuento tan largo, me quedé ahí y ya salí casado. Ya después me casé y salí. Yo estuve viviendo, conviviendo con él, con el solitario. Íbamos a luchar. Es más, incluso aquí donde estamos, eran unos baños que se llamaba Baños Florida. Aquí donde estoy, eran Baños Florida. Aquí venía el entrenal y venían los baños. Y no nomás él venía, René Guacardo, venía Ray Mendoza, el ángel, el doctor Wagner, Aníbal. Todos veníamos aquí a entrenar, aquí a Luzbaño, aquí a Luzbaño Florida, porque había vapor y arriba estaba un ring y había pesas. Entonces, aquí veníamos aquí y yo conviví con el solitario muchísimo. Fuera de los cuadriláteros, ¿cómo era el solitario? No, mira, fuera de los cuadriláteros, te digo, aquí todo esto, todo esto, si esto, aquí tiene mucha, es como histórico. Aquí anduvieron el solitario, René Guacardo, Ray Mendoza. Te voy a platicar otra historia, por ejemplo, el solitario, cuando íbamos a luchar, aquí estaba una cafetería que se llamaba La Picolina. Y veníamos allí, era el vikingo Renato Torres y el solitario. Entonces, veníamos aquí al café, yo iba aquí al café y yo una vez llegaba y luego decía, jefe, campeón, ¿quién será? Entonces, dije, no, ese señor yo lo conozco, era Kakó Saludovsky. Kakó Saludovsky venía allí al café, a echarse su cafecito allí a La Picolina y allí siempre lo veía. Y ya entonces que lo voy viendo en la tele, yo no sabía ni conocía, era Kakó Saludovsky. Él se echaba su café allí y aquí se venía caminando y se iba a Televisa. Entonces, el solitario, y si íbamos a luchar a Pachuca, siempre pasábamos a echarnos un cafecito allí, nos íbamos a Pachuca. Esa era su vida, así era como a él le gustaba. Pero ya cuando llegábamos a Pachuca, había ahí una cafetería donde cantaban. Y, oye, paisano, vamos a echarnos otro cafecito. Iba y nos echábamos otro cafecito y le gustaba oír cantar. Y ya de ahí estaba como a unas cinco cuadras la arena, ya nos íbamos a luchar. A Cuernavaca era lo mismo. Oye, paisano, vamos a Cuernavaca. Sí, llegábamos aquí, nos echábamos un cafecito y ya llegábamos a Cuernavaca. Y ahí antes de llegar en la arena Isabel, está el Pariana allí donde hay café y hay mucho turista. No, pues vámonos, paisano. Él decía su palabra, él decía, vamos a filmar. Vente, paisano, él caminando acá derechito, bien derechito. Y ahí íbamos y ya se echaba. A él le gustaba mucho el café express. No, pues ya nos echábamos un cafecito y ya todo. Y ya nos íbamos caminando. Allí a la arena estaba cerquita. Y así, él era así. Y así le gustaba. Todo esto, por ejemplo, estaba el Rosalía, el restaurante, el Rosalía, el Superleche. El Superleche es un restaurante que con el temblor se cayó. Ese restaurante estaba abierto las 24 horas. Te lo digo porque siempre, cuando veníamos de luchar, íbamos a Toluca, íbamos a las 2, 3 de la mañana. Íbamos a cenar allá al Superleche, al Rosalía íbamos a comer. Todo esto, o sea, todo esto siempre andaba aquí el solitario. Anduve y convivimos. Y todos estos restaurantes, todos anduvimos ahí. Cuando fallece el solitario, ¿cómo recibió la noticia? Fíjate que cuando murió el solitario, yo había luchado en el Torreo de Cuatro Caminos y el Mocho Cota. Yo sabía que él estaba delicado, pero el tiempo que yo viví con él, nunca fue una persona que, ¡Ay, paisano, me duele acá! Siempre bien derechito y caminando. Nunca, nunca vi algo que se quejara que le dolía algo. O sea, para mí dije, no, pues tenía gripas, se pasaba y todo. Supe que estaba malo, estuve en Guadalajara. Y hasta ahí, incluso, antes de irse, irse a Guadalajara, yo lo vi aquí en Vizcaínas, lo vi. Y me dice, paisano, fíjate que me siento un poco mal. Pero, este, voy a ir, luchaba, creo que en Puebla y Pachuca. Dice, pero me voy a ir a Guadalajara, estar en mi casa para recuperarme porque me siento mal. Y ya, se iba a Monterrey, empezaba el viernes en la Arena Monumental. Dice, entonces, estoy lunes, martes, miércoles y jueves, y el viernes me voy a Monterrey para estar con mi familia, para descansar. No, digo, está bien, paisano. Sí, y se me siento un poco cansado. Entonces, se fue, se fue para allá, estuvo esos días y aquí, a hablar de empresa, ya no luchó. Y se fue a luchar, se fue a Monterrey. Cuando yo supe, ¿no?, que se lastimó, pero dije, bueno, ahí quedó. Dije, no, él aguanta. Entonces, esa vez yo luché en el Torreo de Cuatro Caminos y el Mochocota me dijo, oye, Solar, necesito que, quiero que vayas a luchar allá a su tierra, donde es el Mochocota. ¿De Puebla? No, de Puebla, no el Mochocota, de Sonora. Ah, de Sonora, sí es cierto. La fiera es de Puebla. Sí. De Sonora. La fiera es de Puebla, ¿verdad? Sí, cómo no. Sí, entonces, me dice el Mochito, le digo, no, Mochito, mira, yo no traigo a la gente. Háblame mañana y ya vemos, claro que sí, con mucho gusto, para ver la fecha que tú me dices. Órale, ya quedó así. Entonces, otro día me habla como a las 10 de la mañana y me dice, oye, ¿qué pasó, paisano? Sí, Solar, ¿qué pasó? Este, ¿cómo estás bien, Mochito? Y me dice, oye, este, ya supiste lo que pasó. Le digo, no, Mochito, ¿qué pasó? Se murió el solitario. Ay, así como te digo, de la fecha ni me acordé. Le digo, no, Mochito, no me digas eso. Dice, mira, en mi recuerdo lo tengo presente. En el periódico, en Ovaciones, ahí salió. No, pues dejé el teléfono, ya Mochito, compré exactamente allí. Inmediatamente, este, yo le dije a mi esposa y me dijo, uy, ¿qué tienes? No, pues pasó esto y esto. Murió el solitario. Dice, este, ¿qué vas a hacer? No, le digo, este, me voy. Me fui a Guadalajara, me fui a Guadalajara, estuve un ratito con él. Ya de ahí en el hospital, perdón, en... ¿Funeral? No, no, sí, le estaban haciendo una misa y luego ya de ahí este llegué y ya de ahí se lo llevaron al enterrar y ya nos fuimos ahí al hospital, al panteón y ya me fui ahí y lo alcancé, pero fue un ratito y ya estuvimos ahí mientras lo sepultaban y ahí estuvo, estuvo Renato Torres, estuvo Alberto Muñoz y Alfonso Dantes fueron, porque cuando yo me fui en el avión me los encontré a ellos y ya fuimos y estuvimos allá, pero sentí y la verdad que fue como un balde de agua y lo extraño mucho. Así es.